Estamos en las mediaciones de Gran Bazar y os voy a enseñar a cómo se recatea en Turquía, porque esto es el pan nuestro cada día. Espérate, coge la mano de la cámara, un momento, saca, a ver, son estos, enfoca, enfoca por aquí, a ver si se va, a ver si se va, ¿no? ¿no crees? ¿no? ¿Cuánto es? 25. 25. 25. 25, es tan caro. 25 es tan caro. 25. 25. 25. 26. 29. 30. 25. 26. 27. 30. Ok, ok. Ok. 10 liras? 10 liras. Ok. Si quiero otro, 50 liras. 2 packs. 2 packs, 50 liras. 2 packs, 50 liras. 1 pack, 10 liras. Normal, normal, 20 liras. Voy a ir mañana. 2 packs, 50 liras. No? No? 20. 20? No, no, no. Solo 1. Ok, 10 liras. Ok, 10 liras. ¿Tienes o no? Espérate, coge tu lo tuyo. 10 liras. No. ¿Estás miedo? Es un video... 10 liras. 10 liras. 10 liras. Bueno, aquí tenéis, en dos minutos medio, cómo se regatea el bazar. Por 25 liras, hemos terminado en 10. 10 liras son 4. 10 liras son los 4 euros. Ese está ahí empujándome. Y bueno, ya sabéis, así se regatea. Lo primero de todo, decir precio. Decir que ellos te lo digan. Y lo siguiente, decirle que es muy caro. Primero que es muy caro, y que ellos vayan bajando. Nunca le digas un precio, porque es lo peor que te puede pasar. Nunca le digas un precio, porque es lo peor. ¿Qué tal? Mira, este es colega. Muy buena, dirle a las... Say hello, tú de cámara. Vea, a este le compramos... 10 liras. No problem. Y lo segundo es no decirle precio, como os estaba comentando. Porque si le decís precio, estáis perdidos. Lo mejor es que vayan bajando. Y fíjate, al final, 10 liras, que son 4 euros. Así se regatean, que no le van a matar, chavales. Un abrazo muy fuerte, esto se merece un like, eh. Hasta luego.